Como unas tortas, pero he dicho, sobre todo hay una cosa que me gustaría, lo de los trenes de la risa son los trenes de la pena. Más que risa me da pena y me da lástima que en un país como España, sobre todo, porque bueno, dentro de lo que es las infraestructuras, lo que es la red ferroviaria, aparte de las necesidades que hay en algunas comunidades autónomas, como la de Extremadura, que todavía siguen teniendo ahí el tren de la fresa, de Aranjuez hasta Badajoz, pero sí que es lógico que no haya la mínima precaución, digo, desde el punto de vista técnico, es decir, un país que si nos hemos dedicado a alguna cosa buena en España es en hacer trenes, en fabricar y construir trenes, que luego los hemos vendido a otros países. No, si la empresa CAP los fabrica muy bien. No, no, no. Aquí el problema es quien ha hecho la chapuza previa. Claro, el problema está en que no se toman las medidas adecuadas, que bien está que nos ríamos todos de que los túneles no se han medido y no se ha sacado el metro y que los trenes están construidos, y el problema está en que no caemos en las comunidades autónomas, que ahora mismo creo que les van a dar, les van a eximir del pago del tren de cercanías, en compensación de ese lío monumental que han montado, pero sí que las demás comunidades autónomas que por ejemplo sí que necesitan a lo mejor una mejor infraestructura en ferroviaria y demás, pues se han quedado ahora mismo en stand-by. Es decir, Castilla y León, Galicia, otras comunidades que realmente lo necesitaban. Pues por eso a mí me da mucha rabia y creo que y lamento que la primera que tenía que haber dimitido es la ministra de Transporte y no haber puesto al cabecilla, que sí que lógicamente como director general o como presidente de Renfe había sido, y la secretaria de Estado de Transporte. La primera que tenía que haber pasado directamente por el patíbulo desde el punto de vista político desde luego es la ministra.